Buenas chicos, estamos en un nuevo vídeo y segunda parte del juego gratis de Star Wars Y os preguntaréis por qué segunda parte, porque hay muchas cosas que enseñar Lo primero es que hemos desbloqueado más personajes, creo que la última vez visteis a Aymara, a Groth, a Sentinel Y no sé si al final conseguís desbloquear a Zaina, creo que sí, que dije que era muy lenta, muy lenta y no Pero bueno, luego está Diago y es Cora Y el próximo que tengo para desbloquear, que lo habéis visto en el inicio, es al Jedi Pero como veis, al Diago es el que más le he dado jugando en las partidas Ya estoy a nivel 12, que para poder enseñaros lo que quiero enseñaros, pues tenía que subir de nivel Y es que hay más modos de juego Pero el primero, el que pone ahora Olo Arcade La semana pasada, bueno, hace unos días Era de personajes aleatorios Entrabas y ¡ah! el que te toque Y hoy, pues dice que Todo el mundo es Groth La habilidad definitiva se carga más rápido en este caótico emparejamiento Vale, o sea, que reyerta de escuadrón Todo es Groth Y elimina a los enemigos para conseguir puntos Bueno, que este es Este va danzando, así que bueno Probamos Mira que pensaba que no quería usar a Groth, pero Vamos a ver Mira que guay Bueno, luego voy a intentar jugar No sé si en competitivo o en normal Y a ver si consigo entrar en una partida de cada tipo Veremos Porque hay 4 o 5 modos distintos Y por ahora solo he probado 2 Madre mía No sé cómo va a acabar esto ¡Empedrada! Las piedras son letales ¡A.P.D.P negatives ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Oh, sabe! ¡Oops! Me equivocó. ¡Ay! ¡Casi me dan! ¡Toma ya! ¡Dos! ¡Ja, ja, ja! ¡Dos pájaros de un tiro! Vale, veamos. ¿Uno más? Lo que no he visto es para curar. ¡Ay! Que yo sé que ahí puede ser... ¡Ups! ¡Ey, no! ¿Cómo es posible que no se haya muerto con mi piedra? Bueno, bueno. No pasa nada. Lo que no he visto es para curarme, ¿eh? Veamos. Si vamos todos juntos, vamos a hacer un... completo caos. Se ha desviado. Vale. ¡Uno fuera! ¡Uy! ¡Qué susto me has dado! Vale, vale. A medio camino. ¡Bien! ¡Esa no me la esperaba! ¡Uy! Se ha esquivado. Se la ha esquivado, se la ha esquivado. Vale. Pero ¿por qué os dejáis pegar? ¡No tiene sentido! ¡Uy! ¿Se pone por medio o no? ¡Ah! ¡Todo ya! Vale, mira. Yo creo que me voy a llevar la partida, ¿no? O sea... ¡Aquilación triple, por Dios! Oye, y yo porque pensaba que este modo no me iba a gustar. Se está grabando. ¡Woo! ¡Qué susto! ¡Uf! ¡Oh! Pensé que me llevaría esos dos últimos. Bueno, creo que me... Creo que soy el pichichi, ¿no? O sea... ¡Dame puntos! ¡Dame puntos! A ver cómo hemos quedado. ¡Qué divertido! Pero porque ha salido bien, ¿eh? ¡Sí! ¡Tres eliminaciones! ¡Madre mía! ¡1.135 puntos! Y recogemos un montón de... De misiones. Más cosas que podemos jugar, ya sea en amistoso o en competitivo. El trofeo en lead, que recoge y mantén en tu posición a trofe para ganar. Y estas dos son las que ya conocemos. El control dominante por zonas y la reyerta que hemos jugado antes. El control dinámico creo que es que te tienes que mantener en el punto central para ganar puntos. Y va cambiando de sitio con regularidad. La cosa es que cuando tú le das a jugar, no sabes que va a salir. No sé, chicos, qué partida os dejaré o qué no. Así que van a haber muchos cortes. ¡Oh! 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 ¡Control dinámico! Mira por dónde. Una que no habíamos jugado. Y yo no sé si yo con... ¡No, espérate! Bueno, vamos a jugar con Diago. Vamos a ver, el control dinámico. Veamos. Esta es la primera vez que juega esto. ¡Por fin, señor! ¡Por fin! ¡Mira que lo he intentado! Saldrá bien o salga mal, se queda. Aviso. De por sí. Vamos a ver. ¡Lah! ¡Ups! ¿Qué ha pasado? ¡Ups! No me ha dado tiempo. Vamos a ver. Vale, me la quitan ellos. Me aparto por si acaso. Bueno, hace falta. Vale. Defensa. Ah, ahora ha cambiado. Vale, ha cambiado de lado. Buena. Gracias. Bien, bien. Bien, 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 bien. Vale. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Necesitaría un poco de curación. Pero... No tengo donde curarme. No tengo donde curarme. No tengo donde curarme. Detrás. Detrás. ¡Ah! Te voy a dar muy cuenta. Qué torpe. ¿Qué me taca? ¿Qué me taca? Vale. Me he quedado muy... Muy al descubierto. Ay, tranquila. Venga. Relax. Se puede. Me he asustado. Vale, ha cambiado el punto, ¿no? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Vale, la curación. Vale, ahí. Vamos a ayudar. Vale, uno. ¡Ah! Sin balas. Yo creo que este ya me tiene manía, ¿eh? Vale. Vale. ¡Una ayudita! ¡Una ayudita! Ya estaba. Yo ya estaba que no podía. Una ayudita estaba bien, ¿eh? A ver. Nuevo punto. ¡Uh! ¡Ganamos! A ver, no sé en qué posición habré quedado. No he ido por las zonas, así que eso no me habrá dado muchos puntos. No he pisado casi zonas, así que... No espero buena puntuación. No. He echado mil puntos, pero es que, claro, yo no he ido a las zonas. Yo he estado más bien apoyando, de tres, pero... Me gusta este modo, que vaya cambiando la zona de un lado a otro. A ver si tenemos suerte y no sale la de la plota. ¡Uh! ¡Por fin! Salió, 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 salió. Modo nuevo. El último que nos quedaba por mirar. Recoge a trofeo. ¡Buah, trofeo! Lo siento, pero yo quiero a este. ¡Soy más rápida con el botón! Yo he desbloqueado al Jedi, pero... ¿Quieres que quiero a esa? ¡Quiero a esa! No al otro. No siento, amigo. Yo me quedo con esta. ¡Uf! Veamos cómo va esto. Se supone que es como un... Atrapa el sol de Mario Kart. Vale, vayamos. Gracias por esa ayudita, ¿sabes? Me hacía falta. ¿Pero adónde está el sol? Bueno, el sol, el robot. ¡No puedes esconder de mí! ¡Madre mía! ¡Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía! ¿De verdad nadie le... ¿No saben que está allí él? El sol. El robot. El sol, el robot. Está medio camino, ya. Ya sé que está medio camino. Si es que dos han dado cuenta que estaba esto hasta ahora. Cogerlo, hombre, cogerlo. ¡Cogerlo, hombre, cogerlo! O lo cogeis, o nos revientan. ¡Ah, qué bien! Voy a curarme. ¡Vamos! ¡Ah! Me he vuelto para atrás. Y me he vuelto para atrás. ¡Adiós! Y me vuelvo para atrás. ¡Ah! ¡Ah! Perdido el especial para atrás. ¡Ah! 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 Me he caído a un toque de matarlo. ¡Ah! 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 ¡Qué rabia! Bueno, está guay, está guay, está guay. Está guay cuando las cosas se hacen bien. Ay, qué rabia caerme por el boquete en vez de matarlo Bueno, no está mal No lo hemos hecho mal Vamos allá Vale, bien Uf, casi Mejor me voy Madre mía, yo no sé ni cómo estoy aguantando aquí Eso no pasa por ahí Vale, vamos por aquí Vale, mi C está bien No, mi C no está bien Vale, esta es mía Así que nadie me la quite No sé dónde estarán Uf, qué ha pasado Me voy Me voy Mira, mira como saben que ya dejo una bomba Ups, esta ya no la aguanto Esta ya no la aguanto No, esta ya no la aguanto Lo siento Me han quitado C He intentado aguantarlo De verdad, lo juro Pero ya me han reventado Como que falta objetividad Objetividad hay Que no se pusieron en medio, hombre ¿Quién le dice a él que me tiene que quitar mi base? ¿Qué es eso? Vale Aguantamos Vale Vale Alguien más Alguien más ¿Quiere probar mi arma o qué? Ahora es mío Pero ya no tengo balas Y te dejo esto de aquí ¡Adiós! Vale, bien, bien, bien ¡Oh, sí! ¡Buenísima! Esta sí se ha salido bien Madre mía Esto sí que era trabajo en equipo Madre mía Por favor ¿Cuántos puntos me he hecho? Venga Que no han parado de salir Medallitas por ahí Y por acá Y todo ¡La primera! ¡Un sniper! Esta se queda así Así Que me lo he pasado muy bien jugándola Madre mía No sé en qué orden En eso he puesto las partidas Chicos ¡Ah, no! No voy a conseguir el Jedi Estoy a punto de conseguirlo Vamos a proteger A ver qué tal se nos da Y un regalito Vale, me voy a mi sitio Bueno, mi sitio está por todas las Pero Pero bueno Que no le da Ni un solo disparo ¿O qué? Ok No, me quería Me quería ir Pero no está Que no Me suba No puedo hacer nada Me están quitando A Uy, qué te ha pasado Pero esto es mío Esto es mío Esto no se toca Vale Vale ¿Querés jugar por las malas, eh? ¿Y qué más? ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere? Venga Que tengo para todos Y necesito vida también Me encanta este personaje Que lo sepáis Intentan quitaran Intentan quitaran Y me lo quitan Oye, no es por nada Pero Sabéis que nos han quitado A, ¿no? Ah, me he liberado No voy a aguantar más No voy a aguantar más Soy una sniper No soy un tanque, por Dios No sé qué esperáis de mí La, 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 la Hiler, esa es la que me tiene Negra Venga, que te ayudo Y me piro Pero es que no sé qué esperan De una sniper, de verdad No soy un Wookie Ni soy un soldado imperial Soy una sniper que no tiene ni cuerpo a cuerpo Por favor Y la primera Madre mía Como para no Con esto subo de rango Sí, ¿no? Sí Sube de rango Pues lo voy a dejar por aquí Menos una partida Al final no sé cuál es Habré puesto La colonel no habré puesto Pero lo vamos a dejar por aquí Yo solo quería Nivel 16 Ya lo sé Recompensa de familia Hunter recogida Pose de victoria Madre mía ¿Qué nivel tiene ya mi Mi, mi, mi Diago? Fíjate Yo tengo nivel 16 Pero mi Diago Nivel 16 también Madre mía Pues ahora sí chicos No sé si traeré más Star Wars Hunters Al canal Con partidas sueltas O A ver De todos los personajes O Rief Cuando la pruebe Pero Diago Ya veis Que es el que más nivel tiene Así que Lo siento Soy Team Diago Total Así que bueno Espero que os hayan gustado Las partidas que haya puesto Me lo pensaré Dejarme en los comentarios También Sobre si queréis Que traiga más contenido De este juego Por separado A mí me gusta Lo que no me gusta tanto Es el tema de De encontrar partidas De Quiero jugar al de la pelota Bueno a la pelota Al del robot Pero no sale Quiero jugar al de No Tiene que ser el que salga Pero bueno Ahí está La gracia Pues nada chicos Lo vamos a dejar por aquí Si os ha gustado Comparte Suscríbete O hazte miembro del canal Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!